¿Por qué veterinario? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar? Mirá, esto creo que es algo que uno nace. Creo que todos tenemos una misión que cumplir. Y bueno, te digo, yo no podría ser veterinario sin querer los animales. Y le debo gran parte de esa pasión de los animales a mi viejo, que era un animalero. Papá decía, el que no quiere los animales no quiere a nadie. Y él, bueno, hacía propia esa palabra. A mi mamá, que tenía la paciencia, todos los bichos que traía mi papá a mi casa. Hay veces que le contaba a mis hijos y a mi señora que él trabajaba en la calle y hasta llegó a traerme una chicharra. En el pañuelo guardado en el bolsillo, todavía recuerdo que yo era chico y me dijo, mirá, esto es lo que canta. Y bueno, uno a través de la vida se va formando de esa manera. Si te digo una anécdota, yo tendría 10 años y subimos con mis compañeros de barra, digamos. Nos fuimos a la torre de la iglesia que no tenía baranda la escalera en ese momento. Y me traje chocho cuatro pichones de paloma a casa. Cuando mamá se enteró me quería matar, que andaba trepando con la escalera. Bueno, ¿qué hizo mi padre? Me hizo una casilla para criar esas palomas y después las largué cuando volaron solas, ¿no? Bueno, de última te digo, yo, mamá siempre cuenta, yo jugaba hasta con las arañas que andaban en... ¿Viste esa araña en los tapiales viejos? Que uno jugaba cuando era chiquito, que con un palito de escoba le movía para que saliera la araña. Bueno, esos juegos que teníamos en nuestra infancia. Y bueno, y eso te lleva a desarrollar ese instinto que uno tiene, ¿no? Y bueno, ya te vuelvo a repetir, vos si le tenés asco a los animales no podés ser veterinario. ¿Miedo? ¿Algún perro? ¿Alguna...? No, no, le tengo respeto. Ajá. No, no, yo los respeto. Sí, sí, yo respeto porque imaginate que el animal que muerde es porque está asustado. El animal de por sí no es agresivo. Y en todo caso lo que lo hacen agresivo son las personas, que lo educan para una tarea pobrecito. Pues yo he visto Rottweiler o Pitbull que son más manso que un caniche. Son animales que si los crían con amor y vas a sacar enseguida por asociación, que es igual que el ser humano. Si le das amor, devuelve amor. Por supuesto, tenés que tener en cuenta un montón de cosas. Si es una raza como un Pitbull, el animal después de los años, sobre todo el macho, va a tener una conducta más depredadora, de macho alfa. Pero bueno, eso es otra cuestión. El animal criado con amor, devuelve amor. El ser humano es lo mismo.